Más que resignados, se mostraron los vecinos de Parcelas 13 de Playa Herradura, luego de la presencia de 50 oficiales de la Fuerza Pública entre UIP, motorizados y refuerzos de otras provincias. Dos jueces decidieron aplicar el desalojo de los habitantes de esta localidad, quienes disputan estas tierras con una familia de norteamericanos, que en 1993 presentaron una demanda por estas tierras y que hoy pone en la calle a más de 50 familias. La acción policial fue tranquila y los vecinos colaboradores. Para todo este dispositivo lo manejamos con personal de varias regiones, además de la UIP y personal de inteligencia, que lo que nos ayuda es a garantizar que el trabajo se haga de la mejor forma posible, un desplazamiento importante a nivel de efectivos policiales a lo largo y ancho del país. No solo este recurso presentado por esta pareja de norteamericanos se maneja en estrados judiciales, ya que las mismas familias han presentado derechos de posesión tras 15 años de vivir en estos terrenos. Están habilitados cuatro días a partir del día lunes hasta el día jueves. Ya los jueces dispondrán si van a ocupar de los cuatro días o menos de ellos, dependiendo de cómo vayamos avanzando en la diligencia. La acción policial inició este lunes, pero podría extenderse hasta el próximo jueves, ya que la demolición de las casas es un tema complicado, porque no son ranchos, sino construcciones sólidas de cemento y varilla.